Hoy veré si las fuerzas que tengo me bastan para olvidarte Trataré, pero no te prometo nada, no soy tan fuerte Tal vez tú te das cuenta tarde o temprano que yo fui un gran amor Me iré al sur, a donde nadie conozca mi nombre ni mi dolor Pero tú sabes que no merezco morirme de amor Tú lo sabes bien, que por más que yo intente jurar que resisto a ti a Dios Fracasaré, pero tú sabes que no merezco morirme de amor Tú lo sabes bien, que por más que yo intente jurar que resisto a ti a Dios Me moriré Ya me voy Y aunque quiero que detengas mis pasos Sé que no pasará desde hoy Tengo que lograr que nuestro fracaso me haga más fuerte Tal vez tú te das cuenta tarde o temprano que yo fui un gran amor Me iré al sur, a donde nadie conozca mi nombre ni mi dolor Pero tú sabes que no merezco morirme de amor Tú lo sabes bien, que por más que yo intente jurar que resisto a ti a Dios Fracasaré, pero tú sabes que no merezco morirme de amor Tú lo sabes bien, que por más que yo intente jurar que resisto a ti a Dios Fracasaré, pero tú sabes que no merezco morirme de amor Tú lo sabes bien, que por más que yo intente jurar que resisto a ti a Dios Me moriré 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 Te confío Él y él El que habla con las manos Moriré